Muy buenas a todos desde HamanubitGamer de verdad nos encontramos en un nuevo vídeo, estamos en Fold de Oeste Nos elegimos a Aragorn, como ya os he dicho que voy a hacer ya hasta el final Y bueno, quería volver a pedir disculpas por los fallos técnicos que hubo en el anterior capítulo Espero que no se repitan en este y nada, vamos a ver que tal nos va en este Que espero que sea más complicado que el anterior Vale, pues nada, nos toca ir con Zeo de la mano Vale, me parece que he usado más los explosivos Vale, bien, ahí he utilizado más todo Madre mía Vale, vale, perfecto ¿Alguien más? Vale Vamos a disparar a... ¡Ay, coño! Vale, estamos... ¡Oh, vida, perfecto! Flechas, ¿vale? ¡Uf! ¡Uh, madre mía! ¡Qué velocidad de dedos para poder cubrirme! ¡Me cago en la leche! Vale Ahora, toma por culo Vale, ha sacado vida, eh De ahí A ver qué viene por aquí ¡Uh! ¡Que explota, que explota! Madre mía, cómo me los cargo Madre mía Vale, que taquen a Zeo de, ¿no? Vale Vale Vale, pide ¡No! Dispara ¡Al que explota! ¡Al que explota! ¡Al que explota! ¡Al que explota! ¡Joder! Es complicado Es más complicado que el anterior, eh ¡No, no, no! ¡Que explota! ¡No! ¡Me cago en la leche! Me voy a explotar la cara, tío Vale, bien, bien, bien ¡Oh, vida, 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 vida! No, que viene, que viene Vale, bien Madre, cuánta vida hay aquí, chaval Vale, vamos para allá ¡Uf! ¡Uy! Es más complicado que el anterior partida Yo creo que el anterior nivel A ver Vale, hay que disparar al cargamento ese de explosivos que llevan Coño, ¿y este? ¿En serio nos va a parar un puto gorko de mierda, tío? Me cago en tus vidas Vamos ya para allá, hombre Bien, 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 bien Joder, tío Es que En este juego O espera que me ataquen O es imposible, tío Y ni con esas Pero si me estaba cubriendo Vale, vale, bien Mátalo Vale, vamos, 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 vamos A la mierda Sí, señor Vida y flechas Flechas que los necesito Vale, la tengo a tope ya Son 30 ajustas No se puede pasar Hay la leche ¿Cómo que no se puede pasar? ¡Uh! Mierda, tío ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! Lo que viene por ahí ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! Necesito la vida ya Y las flechas que han visto por aquí ¡Madre mía! Todo lo que venía por ahí Vamos a disparar flechas Por si acaso Necesito darle ahí Vale, perfecto Flechas, flechas, flechas Vamos a ver Vale, vamos ¡Tácame! Perfecto Perfecto Notable, nada más Y a ver ¿Para dónde vamos? Para acá Vale Madre mía ¡Qué pedazo de cargamento hay aquí, chaval! ¡Uf! Es que das a uno Y van a explotar todos, ¿eh? Joder Y doy a Aceoden, tío Vale, 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 vale ¡Hostia, qué susto! ¡Madre! Vale, van a aparecer más seguro por aquí debajo Míralo Vale, vamos para allá Vamos, 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 vamos ¡Joder, corre Aragón! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no hagas eso! ¡No hagas eso otra vez! Hay que petarlo, ¿no? Digo yo Quítate Joder, hijo Todo el rato en medio, macho Vale, pues ya está Nos lo cargamos Por fin ¡Madre mía! ¡Ceoden, qué pesadilla! Todo el rato poniéndose en medio ¡Ole! Los que aún puedan luchar Al abismo de Helm Al abismo de Helm Allí se decidirá el futuro de Rohan No me gusta nada cuando le cambian la voz a los personajes En plan, cuando ya lo tienes en la cabeza Su voz Y te la cambian, ¿sabes? Te rayan un montón A mí, por lo menos, me raya muchísimo eso Y parece que ya está, ¿no? ¿Hemos acabado? ¡Sí! ¡Oh, eso creo! ¡Sí! Hemos acabado Vale Pues nada, hemos acabado con Folder Este La siguiente misión Sí sale en la película De las dos torres Que es cuando hacen una emboscada A las personas que van hacia el abismo de Helm Los huargos Y eso, como digo Sí que sale en la película Vamos a comprar A ver Esto es lo que quería comprar yo Que es mejorar la vida Perfecto Y no me va a quedar nada para comprar Vale Vale, pues nada Continuamos Guardamos Y acabamos el capítulo, chicos Así que nada Yo espero que os haya gustado Sé que este capítulo ha sido muy cortito Pero bueno Es lo que dura No puedo hacer nada más Así que nada, chicos Si os ha gustado Darle una manita arriba Al like Y suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos en Quebrado de Rohan ¡Adiós!